Luis, bienvenido a este gobierno de la mañana especial en este domingo. Saludos y por supuesto, usted que ha visto transformarse esta área a lo que es hoy. ¿Cuál ha sido su experiencia en este sentido? Sí, gracias. Buenas tardes a todo el elenco de la Z101. El canal realmente de mayor audiencia nacional en cuanto al ámbito de noticias se refiere. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos orgullosos de que realmente ustedes hagan acto de presencia en este momento de inauguración y de entrega de esta importante obra que hace el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, para beneficio de todos los pescadores y beneficio de la comunidad nacional, por una razón muy sencilla. Yo decía anteriormente que como somos una isla, somos una isla, es un momento importante que haya muelle en todo el ámbito de la costa, porque eso hace que realmente la pesca sea creciente cada día más y entonces podamos, ódame bien esto, la balanza de pago disminuirla. ¿Por qué? Dirá usted, sin yo ser economista, por una razón muy sencilla. Si se pesca mucho, hay mucha alimentación y si hay alimentación hay que hacer menos importación de medicina y si hay que importar menos medicina, entonces hay que hacer menos derogación de dólares a nivel nacional. Entonces, realmente yo entiendo que esto que estamos haciendo aquí hay que replicarlo a nivel nacional para que el gobierno central haga centro de acopio pesquero en estos lugares donde se inauguran muelles pesqueros y turísticos para nosotros poder llevarle la alimentación a aquellos pueblos que realmente no tienen la bendición como tenemos nosotros de ser una zona pesquera. Pero podríamos nosotros pescar bastante para llevarle a San Francisco de Macorís, La Vega, Tenare, Moca, San Juan de la Maguana y todos esos pueblos que realmente son del corazón y del interior del país. Porque si nosotros tenemos mucha pesca, podemos llevar la salud y la alimentación a todo el pueblo dominicano. Luis Sosa, me gustaría saber si usted se siente unido a esta actividad por ser representante de bienes nacionales o en tanto que es parte del sector pesquero de aquí para dirigirle una pregunta. Por las dos cosas. Ok, pues usted debe saber entonces si ha tenido que expropiarse mucho terreno por aquí, cuál es la condición inmobiliaria que tienen, si esto significó una intervención de bienes nacionales. Realmente no, porque bien saben ustedes que como este es un área que es costera y se habla que la intervención de los 60 metros marítimos, el gobierno puede disponer las áreas que entiende prudente. Por eso realmente se ha hecho ese muelle sin ningún tipo de problema. Además de que los propietarios de estos terrenos están acorde y están de acuerdo con que esta zona se siga desarrollando, porque ellos son parte del desarrollo de Cabrera y no se han opuesto bajo ninguna circunstancia y en ningún momento. Luis, usted conoce, viene del sector pesquero, conoce bastante la realidad de los pescadores de esta zona del país y quisiéramos que un poco nos esforzara las principales dificultades y reclamos que se tiene desde el sector pesquero, especialmente el sector pesquero de la provincia. Bueno, yo te voy a ser honesto, Ok, tú eres de Nagua. Claro. Yo pienso que la presidencia de la república, de la misma manera como está siendo posible esto aquí, creo que hay que intervenir a Matancitas. Matancitas, en esa bahía hay la posibilidad de hacer un muelle pesquero, porque es una buena zona y el presidente de la república es un presidente con ojo y oído, abierto a los reclamos del pueblo. Y que produce bastante pescado. Sí, produce bastante, pero Cabrera produce más. Cabrera produce más. Entonces, con relación a la problemática, yo pienso que el gobierno central debe, dentro de lo posible, crear una cámara de descompresión en esta zona, sea Río San Juan, Cabrera o Nagua. De eso hablamos más temprano. Es un reclamo que han tenido siempre los pescadores de esta zona. Susana, claro, que para el 2020 parece que alguien... Activó una, no sé qué habrá pasado. Exactamente. El alcalde, parece una noticia... Alan Checo, no, pero creo que no se lo... Sí, el anuncio, pero no estoy seguro. Aquí está la autoridad que nos diga. Habría que ver si llegó a materializarse. Exactamente. Eso es así. Adelante. Realmente no está funcionando, no está funcionando. Yo conversé con Alan Checo y él hizo los esfuerzos. Pero una cámara de descompresión es muy, muy importante. Y no solo una, sino dos o tres, porque Río San Juan, sí que hay que sacar la comida aparte. Es la zona de mayor incidencia pesquera, porque como ustedes fueron a Río San Juan... Pienso que fueron hoy, ¿verdad? No, hoy no. No, ok. Pero hoy otra vez. Bueno, en Río San Juan hay barcos de gran calado. De gran calado hay aproximadamente 10, 12 barcos que pescan permanentemente hacia el Banco de la Plata, Silver Bank. Y se van por 10, 15, 20 y hasta 45 días. Entonces traen... Niurca. 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 Niurca Pérez. Sí, traen realmente muchos quintales de pescado, de la ambigua, donde no está en beda, de la angosta y todas esas cosas... ...que abastecen toda la región nordeste. Entonces yo pienso que se necesitaría por lo menos dos cámaras de decompresión en Río San Juan, que es bastante cerca, porque de aquí a Anagua son 36 kilómetros y de aquí a Río San Juan son 22. Entonces pienso que en cuestión de 40 minutos se puede trasladar cualquier persona. Señor Sosa, estos muelles pesqueros, ¿verdad?, que se están construyendo en toda la costa, sobre todo en esta parte, incluyen algo más que la mera construcción del muelle, que es un proyecto a gran escala y que otra cosa se incluye esta construcción de este muelle? ¿O dejamos este muelle y se terminó ahí? No, no se terminó ahí. Y otra cosa, para que no se me olvide. Sí, porque me escribieron una pregunta que estoy obligado a hacerla. Tranquilo. Siendo nosotros una isla rodeada de peces, pescados por todos los lados, ¿por qué el pescado es tan caro hasta aquí que pesca muchísimo? No necesariamente tener mar significa tener condiciones pescadas. Voy a responder las preguntas. Primero, nosotros entendemos, y así se lo hemos planteado al presidente de la República y se lo estamos solicitando por esta vía, de que nosotros creemos que es sumamente oportuno de que la desembocadura del río Sigua hasta el puente que está allí donde ustedes venían entrando debe hacerse unos gaviones para que haya un dragado profundo. Cuestión de que cuando ustedes vengan y usted quiera traer su lancha, usted quiera traer su yate, usted lo pueda bajar por ahí y pueda penetrar a la bahía sin ningún tipo de problema. Y en cuanto al pescado, que porque es caro, bueno, déjeme decirle algo, de la misma manera como usted se toma un buen vino o un buen carro, dependiendo de lo que usted compre o usted pida, así mismo será realmente el pescado que usted va a consumir y pagar. Porque aquí, en términos de corrida de cojinúa, la cojinúa se vende aquí a 75 pesos la libra, por quintales. O sea, que el que quiere comer pescado barato, que coma cojinúa. Que coma cojinúa. Ahora, si tú quieres comer, por ejemplo, no, si tú quieres comer chillo, que está a 180 brasas, 60, 70, dependiendo, por ejemplo, el chillo boral está a 180 brasas, tú tienes que tirar para allá a esperar que te piquen. O sea, que el que quiere comer pescado... No, pero más allá de todo, Fernando, hay que entender también, estar rodeado de mar no implica que usted va a tirar un anzuelo y va a salir un racimo de peces. Además, las aguas frías, azufradas, en el Atlántico, donde están las grandes cantidades, las grandes concentraciones, por gracia o desgracia de la naturaleza, no son nuestras aguas más cercanas. Pero además, José Luis, es el tema del costo asociado a la productividad. Exacto. No tenemos barcos que traigan grandes cantidades, exceptuando los casos que ha dicho Luis. Bueno, lo que sí podríamos hacer es que, por ejemplo, el presidente de la República, el presidente de la República, bien puede, proveerle a la cooperativa de pescadores de aquí de Cabrera dos embarcaciones grandes, dos embarcaciones que puedan ir a pecar al Banco de la Plata. Entonces, si tienen dos embarcaciones grandes, van a mandar por 15, 20 y 45 días, y cuando vengan de allá, la pesca es en volumen, gran cantidad, y de verdad que la ciudadanía va a comer pescado barato. Diulca. Bueno, qué bueno estar aquí con usted y poderle hacer las preguntas que quizás en otras ocasiones no podríamos hacerle por no tener la persona que ha vivido esa experiencia. A mí me preocupa mucho en República Dominicana que hay muchos campesinos que se pasan el año entero produciendo y siguen siendo pobres. Venden la cosecha y siguen siendo pobres. Igual, muchos pescadores que pescan, venden y siguen siendo pobres. De alguna manera, ¿hay algún complemento que ofrezca el gobierno o la misma sociedad para que esa gente vaya evolucionando a medida que vaya aumentando su productividad y eso genere una movilidad social significativa? Sí, lo que yo pienso que lo más importante es la educación. Debe, te lo digo de corazón porque soy oriundo de esta zona, yo nací aquí a 150 metros de aquí a mano izquierda, yo nací ahí. El gobierno debe dar una campaña educativa, no sé si a través del IDECO, que podría ser, que tal vez es el organismo más indicado, tú sabes. Pero porque los pescadores aquí, yo quiero que ustedes sepan, salen a pescar y este joven, por ejemplo, Ale, que está ahí, él va y pesca y trae dos quintales de dorado. Dos quintales de dorado, ¿cómo se lo están pagando, Ale? A 170, un quintal son 10.700, un quintal, dos quintales son 21.400. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Educación, de que ese dinero realmente no se lo gasten, no se lo beban en romo, ni en nada por el estilo, ni en mujeres por la calle. Entonces, tú sabes, bueno, yo no me hablo mucho de los números porque a veces yo los juego también, pero, pero, me he sacado dos veces en el 19 hoy. Mira, yo me voy a montar en la misma pregunta, yo me voy a montar en la misma pregunta de Vilca. A ver, con relación a lo que yo decía hace un momento. Asóciate con Ale para que venda barato. Ya estamos negociando. Pero te tiene que mudar aquí. Me mudo, yo soy feliz donde quiera, yo tú sabes que sí. Bien. Yo sí. Está bien, en la cabrito te vamos. Donde quiera, yo voy donde quiera. Oye, lo que me dice Ale, yo te decía ahorita que tengo la experiencia de que voy a alguna playa a comprar, y iba hace tiempo, a comprar pescado, y los pescadores llegaban, pero no me lo vendían. Por la intermediación. Pero me dice Alex, él vende el pescado que él saca, ¿verdad? El dorado a 170. Pero me dice que los intermediarios están esperándolo para comprárselo a 120. Entonces, él prefiere venderlo de manera directa en una pescadería que él tiene. Que conste, la intermediación es una especialización económica. Sí. Tampoco es que los intermediarios son Bill Gates ni Warren Buffett. Ellos tienen costos y riesgos también. No, si me permiten, yo les decía a ti, pero no se está bien. Yo le decía que si el gobierno central dice, yo voy a hacer un centro de acopio, voy a comprar todo el pescado que se produce aquí, para yo vendérselo a la ciudadanía a un precio asequible. Ahí hay un intervencionismo económico que después nos vamos a lamentar cuando no tengamos los resultados. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pudiera ocurrir a través de la propia banca solidaria, la propia banca privada, que se compren los refrigeradores, los equipos que aprendan a utilizarlo? Porque al final es una actividad lucrativa. Debe serlo. Al final, sería bueno que el propio mercado, a través de las herramientas poderosas que tiene, se faciliten cosas. El problema de que luego sea el Estado el que compra y que venda, hay que decir que no hemos tenido muy buena experiencia cuando eso ha ocurrido. No sé qué le parece a usted. Yo soy menos intervencionista en economía, tal vez que usted, pero igual en democracia acabemos los dos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que es una situación compleja y difícil, tú sabes. Entonces, yo, de la misma manera como aquí te subsidian el gasol, te subsidian la gasolina, te subsidian muchísimos productos, yo pienso, y vuelvo y reitero, que la alimentación debería ser el principal subsidio. ¿Por qué? Porque si hay una buena alimentación, vuelvo y reitero, cuando yo entré, dije, que realmente usted puede decir, yo voy a tener salud en el pueblo dominicano, porque le voy a dar mucha alimentación con pescado. No vamos a tener que invertir en medicina. Y si no tenemos que invertir en medicina, no vamos a tener que sacar dólares. Y si no tenemos que sacar dólares, entonces nuestra balanza de pago va a ser mucho mejor manejable. Hay que ver... Es un gran incentivo, o sea, al crear este puerto, puede haber inversión privada, que se anime a comprar uno o una flotilla pequeña, porque el Estado también tiene recursos escasos. Tal vez no buscar la embarcación, pero sí pudiera, por ejemplo, la marina, la armada, pues ayudar con reconstrucción de bote o demás. Y con eso está el Estado, de alguna manera, incentivando la actividad. Estoy de acuerdo con Susana y la experiencia que a mí me gusta ver. ¿Saben cuál es? La que ha funcionado. Chile, en su Patagonia, Argentina, en su región sur, Don Luis. Tiene una industria pesquera próspera, que es una actividad principal de varios pueblos, y donde ciertamente el componente económico que ha hecho, ha traído inversión, crédito, la modernización de la flota, como muy bien usted dice, para elevar los volúmenes, pero además hay un asunto, ha permitido que gente que no hace la actividad pesquera, Susana, diga, ¿sabe qué? Yo voy a invertir en unos freezers, voy a comprar y me voy a convertir yo en un revendedor a supermercados. Claro. Como hacía, por ejemplo, Don Héctor Gómez, un saludo que fue por muchos años, un comprador de pez y de mariscos en el sur, y lo revendía. No, ya es rico. Cuando no era tan rico como ahora, un abrazo, Don Héctor, lo hizo. El caso sería, como incentivamos, atraemos esos actores, atraemos esos capitales, y de alguna manera, pues, tenemos ese ciclo, Don Luis, eso es importante. Una forma fácil que el gobierno central dote a la cooperativa pesquera de aquí, del municipio de Cabrera, de dos embarcaciones grandes, que puedan ir al mismo tiempo, 60 pescadores a pescar al Banco de la Plata, o las islas adyacentes que realmente van. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esas embarcaciones vengan, entre 15, 20, 45 días, que va a venir repleta de pescado. Volumen. Va a haber mucho volumen, entonces, usted... Shock de oferta, baja el precio. Exacto, baja el precio, y usted que tiene interés en invertir, entonces usted dice, vamos a comprarle todo eso, y vamos a venderle al precio barato. Pero se necesitan dos embarcaciones grandes, porque las embarcaciones que tenemos son pequeñas. Don Luis, Don Luis, ha tenido en esta entrevista, creo que ha sido importante, su conocimiento, su experiencia, pero sobre todo ha propuesto algo. Que eso me gusta, porque en general, a veces la gente se anda por las ramas, proponga algo donde usted lo propuso. Dos embarcaciones de mayor calado, que puedan ser operadas por la cooperativa, y que puedan ayudar a aumentar las cantidades. Don Luis, es un placer haberle tenido acá en este programa. Sí, para cerrar, me gustaría también hacerle saber a ustedes, que quizás si ustedes no tuvieran esa carpa ahí alante, lo más probable es que ustedes vieran el paso de las ballenas. Para ver las ballenas jorobadas, desde aquí de Cabrera, no hay que hacer lo que se hace en Samaná. Me excusan la gente de Samaná, porque me gusta mucho Samaná, me gusta mucho Samaná, pero las ballenas pasan aquí a 150 metros. Entonces nosotros bien, también podemos desarrollar de manera turística, ese renglón. Excelente. Y sería un medio adicional, para que el mismo sector pesquero, pueda fortalecer sus finanzas. Me parece interesantísimo, que bueno, que fructífero ha sido tener a Don Luis Sosa, en esta entrevista interesante. Programa especial hoy, en la transformación del muelle turístico y pesquero, de esta comunidad de Cabrera. Bueno, por último entonces, para darle las gracias a ustedes, y a nuestro presidente constitucional, licenciado Luis Abinader Corona, hijo de una gran persona, el licenciado José Rafael Abinader Oaxá. Luis Abinader, fue un gallo bien criado, porque fue criado por un buen padre, que le dio un buen ejemplo, y está dando muestra del ejemplo, que realmente necesita el país, de buena administración, de los recursos que tenemos. Gracias al licenciado José.